En la jornada de este miércoles de los Quintos Juegos del Alba, iniciaron las acciones en el atletismo, la lucha greco y el levantamiento de pesas. En el Deporte Rey, tres fueron los títulos para la delegación cubana. El primero conseguido por Yarixa Martínez en el martillo, el segundo para Alejandro Parada en el salto largo de longitud, así como Yasmán y Fernández en el martillo para hombres. En primer lugar me sentí bien y la competencia estuvo normal, no pasé tanto trabajo y lo único que me concentré fue en marcar el primer lanzamiento, salir a buscar el mejor resultado en el primer intento y de ahí para allá en los demás intentos a disfrutar la competencia, a dar lo mejor de mí y que sea lo que Dios quiera. Medalla de bronce y oro aportaron el béisbol y el softball femenino respectivamente en los Quintos Juegos Deportivos del Alba. La precia dorada llegó de manos de las féminas del softball. Invictas llegaron al podio y ganaron final por knockout en el quinto inning frente a Venezuela. Dentro del todos estrellas destacó la ofensiva Lizay Dizamón y al campo Rosángela Jardines, Yanis Lady Casanova, Lizay Dizamón y Elizabeth Robert. El Cuba sub-23 de béisbol obtuvo la medalla de bronce tras derrotar a Nicaragua 10 carreras por 7. A pesar de los 9 imparables conectados por los nicaragüenses, no pudieron vencer a los cubanos, quienes conectaron 4 y 5 carreras en el primer y cuarto inning respectivamente. Son parejos todos los equipos. Inclusive el equipo de Nicaragua ahora discutiendo el bronce vieron la fuerza que nos hizo. Los dos equipos de Venezuela están muy parejos. Una competencia muy reñida. Nosotros ganamos 3 juegos, perdimos uno. Fuimos el equipo que más carreras produjo en el campeonato. Pero en la mesa nos tocó perder debido al reglamento que se hizo al principio. Juego que era parejo para todos, pero bueno, nos tocó perder en este momento nosotros. Primero que todo, nosotros no estamos satisfechos con el resultado que tuvo Cuba. Pero hay elementos de juego que sí, estamos, en este caso, contentos con las situaciones individuales que tuvieron algunas artesancias. Un torneo que aparentemente parece fácil, pero no es fácil. Los países del área tienen el mejor béisbol del mundo. Y no podemos dejar de recordar que Venezuela es el cuarto del ranking mundial y a la vez también ha sido campeón mundial de esta categoría en el 2020. Lo primero es que no se conocían los equipos. No teníamos base, conocimiento de ningún atleta de los que íbamos a enfrentar, porque nunca se dieron a conocer los equipos. Nos enfrentamos aquí por primera vez. El juego salió así, nos salieron dos cosas malas a la defensa. Y yo con el traste al resultado. Perdimos por una carrera en la mesa, como te dije anteriormente. Y eso le pasa a cualquier equipo. Pues así es el juego de Bihol. No estamos satisfechos con un tercer lugar, por supuesto. Nosotros veníamos aquí por estar con una medalla de oro. Tenemos que seguir trabajando. Indudablemente tenemos muchas cosas que hacer y que resolver en el reyjo cubano en todas las categorías. Y esto es una muestra de eso. Por último, en el tenis de mesa, los equipos masculino y femenino de Cuba se colgaron la medalla de plata. Ambos equipos cayeron en la final ante los fuertes elencos de Rusia. Las mujeres en franca y cerrada pelea con marcador de 3-2, mientras los hombres caían por 3-0. Este es un partido donde fue muy complicado, donde es un equipo principal de Rusia, donde entramos a darlo todo. Bueno, el resultado no fue como nosotros lo hicimos, pero lo vimos todo y estamos contentas porque siempre vamos a dar lo mejor de nosotros. Es un nivel muy alto, donde siento que puedo dar más de mí al jugar con personas, atletas de Rusia. Es otro nivel en Europa, donde veo que puedo dar lo mejor de mí, tanto yo como mis compañeras, porque dieron lo mejor de ellas también. Y vinimos a ganar lo que será para la otra y sabemos que podemos ganar la decisión. Venezuela dominó el estilo con 4 coronas. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube. CMH WM, ahora en YouTube.